Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este jueves 9 de julio. El concejal de urbanismo Marcos Ruiz nos ha puesto al tanto de todo lo relacionado con el último consejo de urbanismo celebrado hoy. Luz verde para algunos asuntos de mucha importancia para los intereses de Manilva. Esta mañana se ha celebrado un nuevo consejo de urbanismo para tratar algunas cuestiones de interés para los vecinos de Manilva. Una licencia de primera ocupación a una promotora en la zona de Bahía de las Rocas para 45 viviendas que podrán ser escrituradas con un importante ingreso urbanístico que surge como consecuencia directa de estas gestiones llevadas a cabo de manos del concejal delegado de urbanismo Marcos Ruiz que nos contaba que se sigue dando pasos en firme hacia la regulación de las llamadas viviendas de los campos. Un nuevo consejo de urbanismo el que hemos celebrado esta mañana para dar trámite a importantes asuntos de diversas características porque hemos dado tanto una licencia de primera ocupación a una importante promotora que está en nuestra localidad concretamente en Punta Xillera en Bahía de las Rocas para 45 viviendas que podrán pues ser escrituradas que ya muchas de ellas estaban vendidas pues previamente con contratos previos con el importante ingreso urbanístico que supone este tipo de actuaciones para el ayuntamiento para poder revertir estos ingresos en mejores dotaciones mejores infraestructuras mejores servicios para los ciudadanos también se ha dado curso de algún safo de situaciones de asimilados fuera de ordenación para las viviendas en los campos que estamos intentando de regularizar dentro de nuestras posibilidades. También se ha cursado trámite a una reparcelación en la zona conocida como Hacienda Guadalupe y también se le ha dado trámite a una reparcelación en Hacienda Guadalupe histórica porque llevaba desde el año 2005 en trámite más de 200 escritos en esta reparcelación tanto del propietario como de informes del ayuntamiento y contrarrespuestas y el registro de la propiedad desde el año 2005 hasta el día de hoy más de 200 documentos han sido necesarios para poder hacer esta reparcelación y que Hacienda Guadalupe pues tenga más formalizada y registralmente todo correcto. Estamos trabajando muy intensamente desde la delegación de urbanismo para solucionar asuntos históricos y asuntos actuales creemos que el impulso que se está dando a urbanismo es vital tanto para tener una ciudad un pueblo más como todos deseamos y también pues para poder solucionar problemas históricos que nos hemos encontrado y estamos buscando pues la mejor vía posible. En definitiva tal y como contaba Ruiz se trata de seguir cogiéndole el pulso al urbanismo local encontrando un equilibrio entre crecer con nuevos proyectos y sacar del pasado aquellos que se encontraban enquistados.